Saludos, amigos, en este día, en esta noche, en este universo. Hoy quiero compartirles algo, por lo cual me he preguntado durante mucho tiempo, ¿esa la conexión entre mi cuerpo, el deseo y la humildad absoluta? Algo que he llegado a comprender es que existen tres palabras que involucran todas estas sensaciones y cuestionamientos, por las cuales la vida, mi vida, nuestra vida, ha tenido que atravesar para llegar a una reflexión, puede decirse, certera o inconclusa. Pero si puedo aceptar que a través de las drogas y el sexo se puede encontrar un acercamiento adiós. Puede ser algo absurdo o no, se ve como algo único, incluso también, más caballado. Pero, les diré, queridos amigos, que existe una relación entre las drogas y el sexo, que nos acercan a una divinidad, la cual ni siquiera nosotros tenemos conciencia de todo ese poder, que al nuestro ser, nuestro ser, nuestra mente. Gracias al sexo, la lana droga, es donde se ilumina, se destella, esta magnificencia divina, la cual recae completamente en uno mismo, si, en yo. O sea, hueputa, ¿qué es esta mierda? ¿Dónde está ese dios? Pues eres tú, nada más y nada menos que tú, joven, decadente, lucubioso. Eres tú, completamente tú, eres ese dios que has estado buscando a nosotros. Así, de fin, no hay más a dónde tirar, no hay más que cuestionar. Todo ese exceso y ese derroche de lucubio, recae completamente en esa magnífica y destellante sabiduría que reposa en tu interior. Ahí está el eterno día, llegar a comprender y saber que todo ese poder, el cual se derrocha a través de las drogas y el sexo desenfrenado. Parte de ti, eso es lo descargante, siempre. Este es el inicio, ser conscientes de que somos el todo, ser conscientes de que el universo está en nosotros mismos, ser conscientes de que somos ese amanecer y ese anochecer. ser conscientes de que el creador absoluto, nace y está dentro de ti. a través 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 de ti.